y presentarse. Sí, yo soy Inmaculada Gutiérrez, la consejera económica y comercial de España en Miami. Y Robert Barceló, soy el gerente principal de desarrollo comercial de Port Everglades en el sur de la Florida. Háblame un poco sobre el comercio mundial en la Florida y la importancia en la economía. Bueno, para nosotros, para el puerto España en particular es un socio comercial muy importante, de 100 socios comerciales que disfruta el puerto, España es el número 23, cada año sigue creciendo más. Del año del 18 al 17 hemos visto un incremento de 20,98% en actividad comercial entre España y Port Everglades. Y esa hoja ha estado siguiendo, ha seguido creciendo, creciendo y por lo que vemos va a seguir creciendo. Entonces eso nos entusiasma mucho y aún la razón de cuál es la conversación. Sí, para España, Estados Unidos y en particular al sur de la Florida es un destino muy importante para nuestras mercancías y nuestras empresas. El comercio está creciendo, como decía Robert, a dos fijitos entre nuestros países y esperamos que siga siendo así. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es el principal destino de nuestros productos y siempre remarco también de nuestros servicios. Comerciamos mucho, no solo en términos de bienes, sino también de servicios, que son productos normalmente que envuelven talento y son de alto valor añadido. ¿ understando?